¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Toma esto! ¡Toma acá! ¡Andy! ¡Andy! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Toma esto! ¡Andy! ¡Cuidado ahí! ¡Vamos a ver! ¡No salta! ¡Aquí entra! 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 ¡Bolamá! 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 ¡Expl observed! ¡Explosito! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pato! ¡Estoy cansado, pedíme! ¡Dale! ¡Estoy bien, muy bien! ¡Estoy bien chulé! ¡Aquí sale! ¡Suscríbete! 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 Este es mi amigo, este es mi Vamos, vamos 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 Vamos, vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Increase. Of course. patience. Gracias. 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 demek 对être. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo miramos! ¿Andy? ¿Por qué? ¡Ven! 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 ¡Fuera! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!